La variación intertrimestral pasa del 0,4% al 0,9% y ya les adelanto que la variación anual en el año 2017 es del 2,5%. Vemos como el crecimiento interanual de la economía de Castilla y León del 2,8 es tres décimas inferior al estimado por el INE para la economía española. Sin embargo, si lo comparamos con el entorno europeo, pues tiene datos de crecimiento tanto la zona euro como la Unión Europea de los 28 por debajo del crecimiento del PIB de la economía de Castilla y León. Concretamente, la zona euro crece un 2,7% y la Unión Europea del 2,6%. Esto va a influir en la convergencia de nuestra comunidad con la Unión Europea. Vamos a ir analizando por sectores, como siempre, la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, es decir, de nuestros sectores productivos, se produce una aceleración en el sector servicios, es una aceleración del crecimiento en el sector servicios, en la construcción y en la industria. Y aunque el sector primario se contrae de manera muy importante, lo hace un poquito, ligeramente menos que en el trimestre anterior. Así, el valor añadido bruto del sector primario registra una variación interanual en el cuarto trimestre del menos 11%. Era un menos 11,3% en el trimestre anterior. Con un importantísimo decrecimiento de la producción agrícola y también, aunque la producción ganadera aumenta, lo hace en menor medida que en el trimestre anterior. Según el último avance de producción de cultivos, como decía, hay un decrecimiento muy significativo de la producción agrícola, frente a un crecimiento importante que hubo en la campaña anterior, en el año 2016. El sector ganadero aumenta su producción, aunque lo hace de manera inferior, ligeramente inferior, al trimestre precedente, dando como resultado ese decrecimiento tan importante del menos 11%. El valor añadido bruto de la industria experimenta un ascenso del 1,6%, que es superior al observado en el periodo anterior, que era un 0%, que era un 0%, como consecuencia del mejor comportamiento de sus componentes. Las ramas energéticas decrecieron el 8,5%, que aunque parece mucho, pues en el trimestre anterior fue un menos 13%. Hay una menor caída de suministro de energía eléctrica, de gas, de vapor y de aire acondicionado, y un menor incremento en las ramas extractivas en este periodo. O sea, las ramas extractivas aumentan, pero lo hacen de manera un poco menos que en el trimestre anterior. Las ramas manufactureras, que es la más importante, presentan una variación anual del 2,8%, que es superior a la reflejada en el trimestre anterior, que era del 1,5%, y donde la mayor parte de las ramas de la industria reflejan un mejor comportamiento que en el trimestre precedente. Y en cuanto a la construcción, se aceleró en el cuarto trimestre, pasando de un 3% al 3,3%, sobre todo debido a la mayor actividad de la edificación residencial. Y por último, el sector servicios observa también un aumento superior al del periodo anterior, del 3,7%, aumentando dos décimas en relación al trimestre anterior, que fue del 3,5%. Y se aceleran tanto los servicios de mercado como los no de mercado. Los servicios de mercado tienen una variación interanual del 4,3%, se aceleran dos décimas en relación con el trimestre precedente, y los servicios no de mercado crecen el 1,6% y también se aceleran en el trimestre anterior, crecieron el 1,5%, por lo tanto, se acelera una décima. Este es el resumen por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, tenemos que aumenta la aportación de la demanda interna, respecto al anterior periodo, que pasa de 2,9 a 3,3 puntos porcentuales. Sin embargo, la contribución del sector exterior continúa siendo negativa, con una aportación de 0,5 puntos negativas, y además es una aportación menos negativa. El trimestre anterior fue de menos 0,6%. Dentro de lo que son los componentes de la demanda, destacamos el consumo final y la formación bruta de capital. El consumo final se incrementa al 2,7%, más que el trimestre anterior, que era un 2,4%, y este es un resultado del mayor crecimiento del gasto del consumo final de los hogares, que es un 2,7% frente al 2,4%, y también del gasto del sector de las administraciones públicas, que crece un 3% frente al 2,5% del trimestre anterior. Y en cuanto a la formación bruta de capital, que es el otro componente de la demanda interna, vamos, y del gasto de los hogares, del gasto total, pues está la formación bruta de capital, crece el 5%, que es superior al 4,8% que había crecido el trimestre anterior. Dentro de ellos tenemos la variación de existencias, que tiene un efecto neutro, y la formación bruta de capital fijo, que crece el 5%, que es superior al 4,8% que creció en el trimestre anterior. Dentro de esta formación bruta de capital fijo hay que diferenciar entre los bienes de equipo y la inversión en construcción. Los bienes de equipo crecen el 4,2%, superior al 3,9% del trimestre precedente, y la inversión en construcción registra una tasa de variación del 5,6%, que también es superior a la del trimestre anterior, que fue del 5,4%. Como decía, el sector exterior sigue teniendo una aportación negativa, de menos 0,5 puntos porcentuales, y se produce una moderada desaceleración de las exportaciones totales, que pasan del 0,5 al 0,4, y las importaciones totales, que pasan del 1,1 al 1. Esto saben que es tanto lo que se exporta al extranjero, como lo que se vende a otras comunidades autónomas, y también lo que se importa de la misma manera. Por último, el empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en este cuarto trimestre, refleja un descenso interanual del menos 1%. Hay una menor contracción del sector primario, menores crecimientos en el empleo de la industria y la construcción, y un mayor descenso en el sector servicios. Esto supone 9.752 puestos de trabajo menos que en el mismo trimestre del año 2016. Estos son los datos del cuarto trimestre. Y ahora les voy a dar la primera estimación que se obtiene de la media de las estimaciones de los cuatro trimestres del año 2017. Saben que es una primera estimación, que esto se va revisando luego a medida que se disponga de más información, sobre todo porque todo lo que les presento cada uno de los trimestres son con datos coyunturales, pero luego se van elaborando estadísticas con datos estructurales que obligan muchas veces a revisar la contabilidad. Pero esto ocurre en los cuatro o cinco años siguientes. O sea, que no crean que hay unas revisiones periódicas que abarcan a los cuatro años siguientes. Bien, esta es, como digo, la primera estimación que hacemos de los resultados del año 2017 y que les paso a comentar. Castilla y León registró en el año 2017 una variación anual del 2,5%, que es muy inferior al crecimiento que se anotó en el año 2016. Si recuerdan, nosotros en la estimación que dábamos de la contabilidad teníamos un crecimiento en el 2016 del 3,3%, el INE, en la última revisión que hace, nos da un crecimiento del 3,6%. Luego, por lo tanto, como digo, hay una sustancial disminución, aunque seguimos creciendo, que es lo positivo. La variación interanual es positiva, el 2,5% sobre un año que ha sido récord histórico en muchas cosas. Hemos ido en progresiva desaceleración, excepto el último trimestre que, como ven, se ha acelerado y eso a lo mejor es un punto de arranque bueno para el año 2018. El crecimiento que experimenta Castilla y León, evidentemente, está por debajo de la primera estimación que hace España, que es del 3,1%, pero es similar a los que se observan tanto en la zona euro como en la Unión Europea, del 2,5% en ambos casos. Le resumo lo que ha ocurrido también por la oferta y por la demanda. En cuanto a la oferta, ha venido marcada por un muy mal comportamiento, un malísimo comportamiento del sector primario, un peor comportamiento de la industria, mientras que la construcción y los servicios anotaron mejores resultados que en 2016. El sector primario decrece casi un 10% en el año 2017, concretamente el menos 9,9%, que está claro que viene determinado por un importante descenso de la producción agraria, que se compensa con un aumento de la producción ganadera, si no hubiera disminuido todavía más el sector primario. La industria anota una variación anual del 0,5%, que es muy inferior al registrado el año antes, según datos de nuestra contabilidad, que fue del 4,7%, debido a que las ramas manufactureras se han desacelerado hasta alcanzar el 1,8% de media, mientras que las ramas energéticas anotaron un mayor descenso, el menos 9,6%. En el año 2016 el descenso fue del menos 1,9%, y fíjense, casi el descenso es como el del sector primario. ¿Por qué ha disminuido la industria? Evidentemente por las ramas energéticas, porque la industria, vamos, no es que haya disminuido, pero ha variado menos, por el descenso importante de las ramas energéticas, y por que el crecimiento de la industria manufacturera fue menor, sobre todo en las ramas alimentarias y en las de material de transporte. La construcción ha ido mejor que el año 2016, creció el 3,3%, el año anterior el 1,7%. Aquí la edificación residencial y la obra civil aumentaron su actividad frente a los descensos que se observaron en el año anterior, y la edificación no residencial se aceleró respecto al año precedente. El sector servicios se ha incrementado el 3,5%. El año anterior era el 2,8%, por lo tanto, también ha habido una aceleración importante del sector servicios en el año 2017. Y resulta de un mejor comportamiento del sector de los servicios de mercado, que pasan del 3,5% al 4,4%, y una desaceleración de los servicios no de mercado, pasan del 1% al 0,6%. Esto en cuanto a los sectores. Y por el lado de la demanda, pues insistimos que la demanda externa este año no ha ido bien, y por tanto contribuye con menos 0,7 puntos a lo que es el PIB, frente a una contribución positiva en el año 2016 de 0,1 puntos. Sin embargo, la demanda interna, que es el otro gran componente, sí que anota una aportación positiva de más de 3 puntos, de 3,2 puntos porcentuales, que es la misma que en el año 2016. Dentro de la demanda, el gasto en consumo final crece el 2,7%, el de los hogares lo hace en un 2,5%, que es lo mismo que el año anterior, sin embargo, el gasto en consumo final de las administraciones públicas pasa del 2,2% al 3,3%, crece más de un punto. Y en cuanto a la inversión, ¿qué ha ocurrido? Pues se ha incrementado el 4,9%, que es menos que en el ejercicio 2016, 5,5. La formación bruta de capital fijo crece casi un 5%, el 4,9%, no obstante, son cinco décimas menos que en el año anterior. La inversión en bienes de equipo se eleva casi el 4%, el 3,9%, pero el año anterior fue un 6,2%, mientras que la inversión en construcción aquí sí se acelera hasta el 5,6% frente a un 4,8% del ejercicio anterior. La variación de existencias mantiene el efecto neutro. Y por último, el sector exterior, como les decía, aporta negativamente, es decir, no aporta, resta, 0,7 puntos porcentuales, frente a que en el año anterior fue positiva, con 0,1 puntos. Las exportaciones se desaceleraron en mayor medida que las importaciones, mostrando variaciones del 1,2% y del 2% respectivamente. Y en cuanto al empleo del año 2017, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, pues registra un peor resultado que en el año 2016, en línea con el comportamiento de la actividad, elevándose los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo un 0,8% frente al 3,2% del ejercicio precedente. Eso que supone, pues, 7.759 puestos de trabajo más que en el año 2016. Curiosamente, el empleo aumentó en todos los sectores, excepto en el sector primario, registrándose, sobre todo, una mejor evolución en el sector de la construcción, mientras que en la industria y los servicios, aún aumentando, se desacelera la creación de empleo. Si hubiera aumentado en el sector primario, como lo ha hecho, o simplemente no hubiera disminuido el empleo en el sector primario, hubiéramos conseguido, que ha disminuido en el entorno de unos 10.000 puestos de trabajo, hubiéramos conseguido un aumento de prácticamente 18.000 puestos de trabajo. O sea, que la influencia de la climatología, está claro, que influye tanto en la economía, en el año 2017, como en el empleo. Así nos hemos quedado en casi 7.800, pero hubiéramos aumentado en casi 18.000 puestos de trabajo, y haber mantenido constante, sin aumentos ni disminuciones, el sector primario. Y estos son los principales datos que les tenía yo que comentar, relativos a la contabilidad ya del año 2017. Y bueno, decir que, como veníamos de un año récord, porque el año 2016 fue récord en todos los crecimientos, en creación de empleo, en exportaciones, en IPI, pues el hecho de que la contabilidad demuestre que la economía de Castilla y León crece a un 2,5%, yo creo que es un dato más que positivo en estos momentos, teniendo en cuenta el año agrícola, tan malo que ha habido, y el año también muy malo en el sector energético, que prácticamente han variado de manera muy negativa y muy importante, y eso ha influido en que no hayamos alcanzado un crecimiento parecido al de España, o incluso más parecido al año 2016. Gracias.